El magazín económico antiestrés de la televisión. Andrés, ¿cómo se le ocurrió la idea de Clever Finance? Nos dimos cuenta que no nos enseñan a administrar nuestros propios recursos. El tema del Bademecum de hoy es sobre la mano invisible, una teoría económica del filósofo Adam Smith que defendía el libre mercado. En cuentas alegres, ¿cuánto cuesta complacer a la chica gomela? Nos colocamos en los guayos de Paola Rincón, futbolista profesional del fútbol colombiano. ¡Gracias!